Padiente, 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 que a tu lado siempre estaré bien Padiente, 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 que a tu lado siempre estaré bien Padiente, 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 que a tu lado siempre estaré bien Padiente, 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 que a tu lado siempre estaré bien Nos petón seu padecíñe, nos petón seu disfruté bien Mientras que me aguanto corvo, nos petón se aquí estaré bien Padiente, 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 que a tu lado siempre estaré bien Padiente, 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 que a tu lado siempre estaré bien Padiente, 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 que a tu lado siempre estaré bien Padiente, padiente, que a tu lado siempre estaré bien Padiente, padiente, que a tu lado siempre estaré bien Padiente, 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 que a tu lado siempre estaré bien Padiente, 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 que a tu lado siempre estaré bien Padiente, 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 que a tu lado siempre estaré bien